Cause I'm free Darío, para hacer ya un pequeño adelanto de la manera que vamos a encarar hoy esta previa ¿Le tenés fe a nuestra selección contra Colombia? ¿Qué tal está ahora mismo la selección colombiana? A ver, Colombia es un rival respetable, es una muy buena selección de fútbol Eso primero que nada, porque hay que darle al rival lo que es Pero, hay una realidad, Paraguay tiene todas las condiciones para ganarle hoy a Colombia Para dejar los puntos en casa, lo más próximo que hay es lo que se hizo frente a Chile Yo creo que en gran medida Paraguay va a intentar repetir el planteamiento frente a Chile Digo, ser un equipo agresivo, intenso, recuperar rápido la pelota Meter goles pronto, apenas iniciado el partido Sí, parece que voy a tener competencia en el programa, o sea, voy a descansar yo y voy a trabajar con la gente Perdón, 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 hoy amanecí periodista deportiva Está inspirada el día de hoy, me gusta eso ¿Te desconcentró Rubén? Rubén, pasa algo, pasa algo súper importante que de repente podríamos decir que Paraguay no juega con 11 Juega con 12 cuando juega acá en el Defensores Y con este detalle, a estas horas, a estas horas, entradas agotadas Mira, mira, ya no hay entradas a la venta Eh, estoy confundida Me parece que alguien nos engañó y mandó un impostor ¿Por qué? Mandaron un impostor y al... Yo, señor... Yo por eso me frené y dije, no, no, yo me callo, hay gente que... ¿Qué está pasando? No sé quién es usted ¿Usted es Rubén? No, él no es Rubén, él es el Chanta Él es el Chanta No El verdadero El verdadero Rubén Un aplauso, por favor, para Robel Diario La Rosa Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Hoy, uy, vamos a tener, su majestad, el fútbol a esta hora Las entradas que están agotadas Y poneme música de desfile Poneme música de desfile Va a desfilarlo de diario Poneme música de desfile Este va para la selección paraguaya ¿Por qué no te vas hoy con el Chila y yo me quedo mirando? ¿Te parece? Me parece fantástico realmente Bueno, este... Y espectacularmente No, quería decir que a Rubén Darío siempre lo vemos Y siempre tenemos obviamente esa buena onda que hay entre nosotros ¿Qué haces, pendejo? ¿Qué tal, pendejo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Un gusto, un gusto estar conmigo El placer es siempre imitarte a vos, querido Rubén Yo digo que como vos le imitas a tanta gente Yo creo que deberías de buscar otro target Otro target ¿Por qué? Bueno, vete, memos que tenemos la pareja número uno La tenemos en Telefuturo Hoy desde las 4 de la tarde ya comienza toda la previa De lo que van a ser los partidos Ecuador-Chile Paraguay-Colombia Y en la noche termina con Argentina-Perú Sí, una gran cobertura de Telefuturo Vamos a transmitir 3 partidos Hernán Osorio y Carlos Landolfi están para Ecuador-Chile Que juegan a partir de las 18 Un partido importantísimo también Porque aquí uno no solamente mira los puntos que suma Como es una eliminatoria muy reñida También uno mira qué hace el rival Hay que meterse entre los 5 primeros El quinto juega de repechaje Los primeros 4 van directo Ganándole a Colombia hoy Paraguay pasa a zona de clasificación O sea, hoy se juega la novena 15 puntos podría ser Paraguay Hoy se juega la novena fecha O sea, la mitad de las eliminatorias Son 18 fechas ¿Qué resultados nos convienen de los otros enfrentamientos? A ver, si gana Paraguay frente a Colombia No importa mucho el resultado de Ecuador-Chile Igual Paraguay va a estar entre los 4 que van al Mundial Hoy Paraguay gana Se mete en zona de clasificación Sí, empieza la ilusión Ah, buenísimo Pasa que, por un lado Está la necesidad de ganar de local Completado Y lo otro Es que Es que es un rival directo Colombia Colombia es un rival directo en las pelugares O sea, ganarle hoy a Colombia Le va a permitir a la selección paraguaya Dar un gran sal Y gran Del 1 al 10 Claro, el 1 al 10 Este ganable ¿Cómo le ves? Vamos a ser sinceros, Rubén, ¿verdad? Estamos nosotros un equipo bien, ¿verdad? Pero todavía no estamos ese equipo fuerte Que podemos ganarle a cualquiera que se nos enfrente ¿Cómo está Colombia para vos, verdad? Ahora mismo y decir, bueno Yo creo que le vamos a ganar 1 a 0 Porque no va a estar fulano de tal en Colombia O porque Colombia cambió un... No sé Yo quiero repetir el concepto Sí Colombia es una muy buena selección Tiene jugadores diseminados En varios clubes importantes de Europa Pero Paraguay tiene todas las condiciones de ganar A ver, vino acá Brasil Sí Y a Brasil estuvimos 2 a 0 arriba Sí, también Y a punto de ganarle Acá vino Argentina Y a Argentina le pegamos una primera etapa extraordinaria En donde la selección paraguaya fue de superior Terminamos empatado Digo... Una fuerte entonces esa idea O sea, digo que el plantel de Paraguay Y la condición de Paraguay Hace que le pueda ganar a cualquiera Pero Rubén Que le pueda... Es cuestión de hacer bien las cosas Y en este nivel de competencia no se admiten errores ¿Qué es eso de que no va a estar James en Colombia? James está lesionado No va a estar entonces Por suerte, gracias a Dios Pero él vino al país Su directante ya no vino No, James vino Está haciendo su recuperación Pero no juega Se enojó el Real Madrid Porque él estaba haciendo un calentamiento Para salir a jugar contra el Eibar Liga Española Y tuvo la lesión Una lesión de primer grado En el soleo O sea, la parte de la pantorrilla Y tenía 10 días de reposo De igual manera James vino y se integró A la selección de Colombia Madrid se enojó Porque dicen Va a ser 21.000 kilómetros al Santo Botón En vez de quedarse acá A hacer mejor la recuperación Pero la ilusión De los colombianos Es recuperarle para el partido del martes Porque Colombia juega de local Frente a Uruguay En Barranquilla También un partido Importantísimo para Colombia Y James es la figura de Colombia Es el jugador más importante Es el Messi de Argentina Es el Messi de Argentina El James de Colombia El Neymar de Brasil Claro, claro Por lo mismo lo que acabas de decir Esta eliminatoria Es una de las más difíciles Porque los jugadores Se tienen que trasladar Sobre todo los que juegan Desde el extranjero Muchas horas Volando para llegar Recuperarse Y estar 10 puntos para el partido Problemas de Paraguay Algún jugador que venga Tocadito Que venga apretado Que haya llegado un poco cansado Mientras revisamos las imágenes Sí, a ver Paraguay perdió Dos jugadores para este combo Federico Santander Que estaba anunciado Para jugar de titular Y el Pájaro Benítez Ambos fueron desafectados Por no estar en condiciones Se lesionó Santander Tuvo que hacerse Una pequeña cirugía Por hundimiento del pómulo Sufrió esa lesión De la Champions ¿Acomulación de tarjetas Algunos que estén peligrando? Riveros Hay ocho jugadores amonestados Ay, ay, ay Pero de ellos El titular es Riveros El otro Que podría tener minutos Aunque la información Que tengo es que jugar Barreto Es Justo Villar Después Los otros están libres de tarjetar Hablo del equipo titular Justo Villar Pregunto Rubén Y Robel Diario Mencionaba recién Robel Diario Robel Diario de Rosa Eh, varios Mencionaba varios partidos Contra Brasil Contra Argentina Donde Paraguay Tuvo un excelente primer tiempo Pero en el segundo ¿Qué pasa? Los muchachos se cansan Porque a Chile Le metimos esos golazos Y después era como que Les costaba a los muchachos ¿Qué es? Poca resistencia No están acostumbrados A correr tanto ¿Qué pasa? Eh, mantener la intensidad 90 minutos Es un desafío No siempre se puede presionar Los 90 minutos Pero otras selecciones No se cansan de esa manera Vos le ves así Agitadísimos a los perros Lo que pasa es que nosotros No tenemos tanta rapidez Creo yo Lo que pasa es que Los perros juegan con los perros Y los jugadores con los jugadores Claro Porque cuando vino Brasil Acá, bueno Estuvimos a punto de ganarle Cuando vino Chile Bueno, también Y cuando vino Tinto No, después va a venir La selección vino Tinto El próximo año La selección vino Tinto Venezuela el próximo año Bueno, ¿y qué pasa? Hoy le ganamos a Colombia ¿A qué se debe ese cansancio, Rubén? No, de hecho El, a ver El fútbol paraguayo Es un fútbol muy físico De mucha prestación física Y puede que pase por ahí Y después lo otro El rival también juega Y cuando vos estás ganando A veces O porque el rival Te empuja Por cualidades futbolísticas O porque querés Defender un resultado Te tirás un poco atrás Te agrupás un poco Para no dejar espacios Entonces se pueden dar Las dos situaciones ¿No? Una Que el rival Te empuje Otra Que ya hay cansancio Y la cuestión táctica También que hace Que retrocedas un poco Para tratar de sostener La ventaja En los últimos minutos ¿Qué es lo que Paraguay Tiene que cuidar Dentro de la cancha Contra Colombia? Por ejemplo En Uruguay Claro, ya sé Pero con Uruguay Por ejemplo Cuando jugamos Tendríamos que haber cuidado Toda la parte de arriba Ya que ellos Con goles de cabeza Era lo máximo para ellos ¿Qué es lo que tenemos que cuidar Ahora contra Colombia? La referencia ofensiva Es Vaca Carlos Vaca Del Milan Viene de De convertir goles Marcó seis goles En el comienzo Del calche italiano Es un jugador Que está en buena forma Un delantero importante Maimely Torres Es un pasador importante Yo creo que no hay que darle Mucho espacio Para filtrar pelota Cuadrado es rápido O sea, más marcación entonces Muriel es un jugador También rápido Y habilidoso Me parece que son Las referencias De media cancha para arriba